Saludos para todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la huella de guitarra. Estamos muy acostumbrados a tocar e improvisar solos en rock utilizando una única escala que suene bien sobre todos los acordes que aparecen. Es lógico, esto es fácil de hacer y nos da una continuidad a la hora de tocar el solo. En el vídeo de hoy vamos a ver un truco, un recurso que utiliza Slash en muchas de las canciones de Guns N' Roses para usar una escala, una tonalidad distinta sobre cada acorde que aparece en la progresión. De esta manera le va a dar un sonido, le va a conferir un sonido bastante personal que vamos a poder utilizar por supuesto en nuestros propios solos. Nos vamos a centrar en su disco Appetite for Distraction con Guns N' Roses y veremos cómo utiliza este truco. Si escuchas el tema Think About You de Guns N' Roses vas a ver cómo en su intro aparecen tres acordes, los acordes de Si menor, La y Sol. Y en ellos Slash va a utilizar no una pentatónica sino tres, cada una en la tonalidad del acorde. Lo que vamos a ver en esta intro es cómo Slash va a ir modificando la tonalidad en la que toca, la escala que utiliza, según va modificándose el acorde que aparece por debajo. Para el acorde de Si vamos a ver cómo Slash toca en la posición primera de la pentatónica menor de Si. Un lick ahí con esa tercera mayor añadida. Un lick que va a mover dos trastes hacia atrás en el mástil cuando el acorde de atrás cambia a La, donde nos vamos a mover a esa posición primera en el tono de La. Para el tercer acorde que sería el acorde Sol, Slash va a cambiar el lick y va a cambiar también la tonalidad. Vamos a irnos a la pentatónica menor en el tono de Sol para hacer este lick. Como lo veis ahí en las Tals. Vamos a irnos a la pentatónica menor en el tono de Sol con una sexta mayor añadida en la nota Mi. Cuando vuelva otra vez de la segunda vuelta vamos a encontrar los mismos acordes. Slash vuelve a bajar a la posición primera en el tono de Si para hacer este lick. Muy rock and roll, ¿no? Para el siguiente acorde que aparecía, que era un La, esta vez lo que va a hacer es bajarse a la posición número 3 de la pentatónica menor de La, que es el acorde que entra. Va con una cuarta y añadida. Y en el último acorde, otra vez en el acorde Sol, vamos a escuchar cómo vuelve a esa pentatónica menor en Sol. Para hacer ese lick. Así que en cada caso lo que estamos haciendo es movernos encima de la tonalidad del acorde que entra en ese momento. Para Sol, para Si lo hacemos otra vez. Para La. Sol. Si otra vez. La. Y finalmente otra vez Sol. Lo mismo podríamos decir del tema Mr. Brownstone, donde Slash, para cerrar el solo, utiliza este recurso tocando diferentes pentatónicas en diferentes tonalidades según va cambiando el acorde. Para el final del solo de Mr. Brownstone, vamos a ver cómo Slash vuelve a utilizar el mismo recurso. Vamos a escuchar un primer acorde de Sol, Sol mayor, y sobre él Slash va a tocar la pentatónica menor en esa tonalidad, la de Sol. Es un lick muy interesante, ¿verdad? Para aprender, vamos a ver que los licks que voy a ir haciendo son un poco distintos, cada uno diferentes entre sí. Vamos a, dentro de esa posición primera de la pentatónica, hacemos bending en el 5, 3-3 en segunda primera. Otra vez segunda cuerda, mantenemos esa cejilla ahí. Hacemos un bending en el 6 de segunda cuerda. Tres primeras, seis pull-off, tres en segunda. Vamos a ir ahora a hacer un bending, estiramiento en el 5 de tercera cuerda, dejamos caer el ligado al 3. Seguimos 5-3 otra vez. Y ahora hacemos un bending, estiramiento en el 5, para seguir con 3-3. Es decir... Ese va a ser el primer lick sobre Sol. Un lick que está genial. Vale, cuando la estructura de acordes cambia, vamos a ver cómo entra un acorde de Do mayor, en vez de quedarse en esa misma tonalidad de Sol, Slash, elige pasar directamente a tocar en Do mayor. Es decir, a tocar la pentatónica menor sobre el tono de Do, ¿no? En este caso, pues nos bajaríamos a la altura del traste 8. Y vamos a hacer un lick muy, muy parecido, pero no igual, ya que va a hacer... Vamos a hacer ahí bending en... Nos bajamos a esa posición primera, en Do, y hacemos pentatónica en el 10... Perdón, bending en el 10, perdón. 8-8 en segunda y primera cuerda. 8 en segunda. Bending en el 11. Y hacemos 8-11 en primera. 8-2. Volvemos a hacer ese bending que hacíamos antes, ya os he comentado que tiene bastante similitud. Hacemos ese bending en 10, en este caso. Bajamos, ligado al 8. Y volvemos a tocar 10, 8, ligado al 9, con esa tercera mayor ahí dentro de la escala. 8-8. Vamos a volver atrás. Bien, cuando el ritmo baja al acorde de Re, Slash va a bajar ahí a esa posición primera de la pentatónica de Re para hacer un lick distinto. En este caso, vamos a hacer... Hacemos bending en el 13. 10-13 en primera cuerda. 10 en segunda. Vuelvemos a hacer ese bending que antes hacíamos en tercera cuerda. Bajamos, ligado. Y hacemos 12 en cuarta, 12 en tercera. 12 en cuarta otra vez. Y dos notas fa en el 10. Es decir... Si unimos los tres licks, esos tres licks, pasando de Sol, Do a Re, vemos más claramente ese recurso y cómo suena, ¿no? Pasamos de una pentatónica a otra. Hacemos de atrás. En el solo del tema Night Train, vemos cómo el Slash utiliza otra vez este recurso y va modificando la tonalidad, incluso las escalas que utiliza, según va cambiando el acorde de la progresión. En el solo de Night Train, observamos una sección en la que los acordes van a pasar de Re mayor a Fa sostenido menor. Vamos a ver cómo Slash empieza tocando la pentatónica mayor en el tono de Re. Vamos a ver ese sonido. Para cuando se produce ese cambio al acorde de Fa sostenido menor, irnos a la posición primera de la pentatónica. Va, va, va. En el solo de Night Train vamos a ver cómo Slash vuelve a utilizar este recurso, ya que en una sección del solo vamos a escuchar cómo hay un cambio de acordes de Re mayor a Fa sostenido menor. Para el primer acorde, el de Re mayor, Slash va a utilizar la escala pentatónica mayor en la primera posición de esa escala. Para, en cuanto se produce ese cambio al acorde de Fa sostenido menor, escuchar este lío. Nos iríamos a la posición primera de la pentatónica menor en Fa sostenido, sería el cambio ahí, y vamos a hacer este lío. Entramos al 16 de cuarta cuerda, 14-14 en tercera y segunda, y hacemos un bending ahí en el 17 de segunda. Para responder con 14-16, bending ahí, y ligados entre 16-14, y de tercera y de cuarta cuerda. Hacemos atrás. A continuación a esto, va a cambiar la escala, ya que ahora va a utilizar la escala pentatónica menor, antes hemos usado la mayor, ahora en el tono de Re otra vez, para hacer este lío. Muy parecido a lo que hacíamos antes en Zingkabu-Jun. Para, cuando se produce ese cambio al acorde de Fa sostenido menor, bajarnos otra vez a la posición primera de la pentatónica menor, en ese tono, Fa sostenido. Acabando ahí en esa tercera mayor, hacemos bending en 17 de segunda cuerda, 14 primera, ligado 17-14 en segunda. Bending ahí en 16 de tercera cuerda, dejamos caer, ligado 14. Hacemos 16-14 en tercera, 16-14 en cuarta, 16-14-13, acabando en esa nota si bemol, tercera mayor de la escala en este caso. Lo hacemos de atrás. No, 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 no. Con este recurso no solo vamos a poder hacer solos más variados. Vemos como Slash lo utiliza también en temas como Paradise City y manteniendo un mismo patrón, una misma melodía, lo va modificando según va entrando el acorde. Por supuesto, si Slash no hubiera utilizado este recurso en Paradise City, nos hubiera privado de uno de los mejores lyrics de todo el disco, ¿no? Que es esa melodía que genera, pues con estos cambios de acorde, manteniéndose en cada uno de esos, la tonalidad de esos acordes que entran, ¿no? Vamos a empezar en... Vamos a empezar en... Vamos a empezar en ese riff que un poco imita el riff que lleva la canción en las estrofas. Dentro de esa posición primera de la pentatónica menor de Sol. Cuando los acordes cambian a... la estructura cambia a Do, vamos a ver cómo Slash se mueve una cuarta para abajo, una cuerda para abajo para hacer lo mismo en Do. Esto correspondería a esta digitación. Ahora cuando observamos que cambia otra vez los acordes, al acorde Fa, vamos a ver cómo... Nos movemos a la nota Fa para hacer ese mismo dibujo otra vez, es decir, cambiamos el patrón según va cambiando el acorde. Aquí... Fa... Vamos a... Vamos a Do otra vez... Y volvemos a Sol. Ya, ja, da, da, da... Gracias por ver el video.